Estamos aquí haciendo el senderito hacia Kekoldi con el amigo Sebastián. Que vaya paliza. Mira como estoy de sudado. ¿Cómo se siente Rubén? Muertísimo. Ella usa esa cueva porque siempre tiene agua y está preparando para cambiar de tierra. Está para mudar. Puedes ver aquí. Nos vamos a ir. Mira que preciosidad. Me gusta que a veces podemos observar animales también sin la necesidad de cogerlos. Y podemos ver comportamientos naturales como en el caso de este, el remojo para la muda. Pero sin influir o la actividad o el comportamiento natural. Ahí hay una boa, una coral usanolato. No sé si la veis. Justo en el medio ahí. Se está moviendo. La he visto Rubén desde el camino que está súper lejos en verdad. No podemos ir a buscarla porque es que está como a... Seis metros. Sí, por lo menos. Pero si se está moviendo a través de las ramas. Vamos a encontrar otra pumilio. Mi primera pumilio porque ya no he visto ni una. No, sí. Vimos las Blue Jeans que la llaman. Pero las de aquí del Limón del Sur. Estamos al lado de BriBri. Como si fuera una fresita. Y aquí está su depredador un poquito más arriba. ¿Dónde? Sí. Ahí. Esperemos que no vaya para ahí que si no se le termina la vida de endrobates. Justo diez metros más abajo nos encontramos una parejita de faga pumilio. También muy bonitas. Aquí en la hojita. Mira que acabo de ver. Una pedazo de auratus. ¿La ves? Aquí tú. Mira el móvil. Te juro que no la ves. ¡Holo! Acabo de pasar esto de ahí arriba. Del árbol que estaba subida. Es un emantoles. No sé exactamente la especie. Pero son serpientes con un cabezón muy grande. Y como veis un cuerpecito súper pequeño. Acabamos de ver un Bothrop de la hostia. Mira. No puedo poner mucha luz porque si no se espanta. Pero es gigante. Voy a poner un poco más de luz ahora. Mira. ¿Lo veis? Es enorme. Ahí podéis ver cómo se va. Parece que se está enrollando. Está enrollando ahí. Ahí se ve. Miradlo. Qué guapo. Es el primer perezoso que vemos. Es espectacular. Nos ha costado más ver un perezoso que una nigroviridis. Mira cómo se mueve. Qué bonito. Ahí estamos en el parque nacional de Cahüita. que venimos a darnos una vueltecita por aquí, que está justo al lado del mar, precioso. Y a ver si encontramos algo, ya hemos visto un perezoso nada más entrar justo aquí. Un mapache en medio del camino. Mirad cómo corren los basiliscos, eh. A ver si lo puedo grabar. Está Rubén sacando fotos de un bicho que es alucinante. A ver si le vas a silbar. Un pedazo de macho de basiliscos, plumifrons, ahí. Mira qué foto. Tengo un poco reventada aquí la cresta. Hay un pedazo de macho de basiliscos, plumifrons, precioso asoleándose. Vean esta serpiente aquí mientras andábamos. Es una leptophis y muerden mucho. Voy a intentar pillarla. No quiero que me muerde tú. Que no son venenosas, pero tienen una... ¿Qué si muerde tú? ¿Cómo te habéis tallado el boquino? Qué bonita tú. Muy guapa. Es la primera culebra que vemos de día en estos días. Mira cómo abre. Estaba andando y justo la vista encima del... Del puente. Del puente. Qué bonita. Era una de las especies que nos faltaba para ver. Así que para no me muerdas hijapute. Así que súper guay. Qué guapo, tío. Chete un poco ahí la cabeza. Mira el cabezón que tiene. Qué bonita, tío. Qué bonita. Cómo se ha hecho el palo, eh. Mira. Te lo has perdido. Qué guapo, tío. Hasta ahí hay idea. Ahí otra ranita típica de Costa Rica. Si la veo, la veo. Mirad. Lo que parece una hembrota de Akaliznis kalidriel. Está muy lejos. No me puedo acercar y tampoco la quiero molestar ahora. Ahí la podéis ver. Aquí hay otra. Sí? Sí. Mucho más cerca. A ver. Rubén acá había encontrado acá. Ah, sí, mira. Un machito aquí. No quiero pisar nada. Acá. Qué guapa, tío. Qué ojito que tiene Rubén, eh. Acabo de ver una serpiente aquí. Es una leptoderia, como la que encontré el otro día. Mira, es que está lleno. Aquí hay. ¿Qué dices? A ver, ostras. Ostras, sí. Un terciopelito. Pequeñito. Qué bonita tú. Justo. Mira, hemos encontrado tres serpientes. Un momento. Llevamos toda la noche sin ver nada y ahora aquí. Aquí está el terciopelo que ha aparecido mientras habíamos encontrado las leptoderia. Esta zona es muy buena porque hay una charquita aquí que se ha formado y ahora que no ha llovido en unos días, pues muchos ofidios acuden a esta zona porque es buena para cazar más que nada anfibios y renacuajos. Y en el caso de las leptoderias, los huevos de las ranas. Mira, aquí tenemos otra especie justo al lado de donde habíamos encontrado el botro. Está ahí que ahora Rubén lo va a espantar para que se vaya y no lo pisemos. Y aquí hay otra especie de serpiente, la tercera en esta misma zona. Y esta es una imantodes, creo que es una cenchoa. Y estaba aquí justo que creo que se iba a comer estos huevos cuando le hemos avistado. A comer huevitos, mira que ojos más saltones que tiene. Otra leptoderia que se va por aquí. Y luego... La que te decía está ahí justo en la rama. Ahí arriba hay una y una más. Mirad, aquí están in situ, que nos hemos metido debajo y ni hemos tocado. Aquí hay una y la otra que había visto que está aquí. Pero si os fijáis, lo guay es que ahí arriba tiene la comida. Mirad, ahí veis la puesta, una y otra puesta ahí. Y estos son los que suelen comer y están buscando aquí. Hay muchas. ¿Dónde estamos tú? En una charca de mierda. ¿Y qué hemos visto antes? Hemos apagado un sustazo. Unos chanchos del monte, tú. Los putos pecarís. Pecarís. Ya están formados. Y aquí han caído algunos que están por nacer ya. La vimos la otra noche, pero esta vez más cerca. Y es mucho más grande. Mira, mira. Justo esto. ¡Qué increíble! ¡Qué pepino! ¡Qué pena que sea de noche y no pude grabar bien con la cámara! Ahora sacamos la cámara, yo creo. La vimos la otra noche y esta debe ser otra porque estábamos bastante lejos. Y es mucho más grande. Una pasada. Acabo de encontrar una serpientecilla atravesando la hojarasca. Aquí la veis. Bastante difícil de ver, pero no sé por qué. La he visto el movimiento del escane. Se llaman niñas. Vamos a dejarla que se vaya. Lo podéis ver. Si no se mueve pasa inadvertidísima. Hemos encontrado esta mini imantodes. Esta es minúscula. Mirad qué bonita. Mirad los ojos. Qué cabezón. Y bueno, y aquí parece que se ha comido algo. Una pequeña ranita o... Y la vamos a soltar. A ver si se quiere subir aquí. Mirad qué preciosidad. No solo vemos reptiles aquí cuando salimos. Mirad, ahí tenéis un buhito. Lo vamos a enfocar mucho. Es una serpiente ahí, pero no la podemos ver del todo que es. Es una oxybelis. Miradla. Mirad cómo saca. A ver si no me caigo aquí, que estoy en un árbol. Mirad cómo saca la lengüita. Uff, qué bonita tú. No me pensaba que íbamos a ver una oxybelis. Mirad, aquí la he cogido al final para... Miradla bien. Ya la dejaremos. Pensábamos que era una leptosis. Pero cuando me he fijado y he visto el color y la forma de la cabeza, digo... Creo que es una oxybelis. Una de tula me sale todo el rato. Y aquí sí podéis ver. Precioso ejemplar. Voy a sacar unas fotillos si me lo permite. Pero mira, no es muy grande. Pero es como un palo. Y está sacando la lengua. Mira, aquí lo hace. Como si fuera... El final de la parte de un tronco. Una rama. Vamos a intentarlo poner aquí. Y eso con las fotos. Creo que guapo. Otra especie que me encantaba. Que quería ver. Nuestro guía ha visto una europel. Y nos ha puesto alrededor de encontrarla. Pero es que no la vemos. Tú, la acabo de ver. Ahí. Mira. Mira donde está. Mira. 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 Mira donde estás. Mira. Bueno, todo ese alboroto que habéis visto en el vídeo antes del europel es porque íbamos como locos buscando una europel. Y hoy es el último día. Y aunque encontramos una, el primer día buscamos la dorada o la amarilla. Y aquí está. Y el excitamiento y el alboroto de antes ha sido porque llevamos días con Rubén haciendo la broma de que no se ponen en las heliconeas estas, las plantas estas donde los colibis beben. Que la gente las pone ahí para sacar la foto bonita y que, y que bueno, que es un poco un mito. Y ahora vamos y nos la encontramos justo al lado de una de estas plantas. Y claro, es que no nos lo creemos. Y esta mañana estábamos haciendo la broma. Rubén me ha dicho, ya verás que vamos a ver una en una de estas plantas y nos vamos a tener que callar la boca. Así que aquí está la prueba. Nos vamos a tener que callar la boca. Es la Oropel Oropel. Es la de color amarillo y tiene las piquitas como si fuera pimienta en negro. Todo esto es in situ completamente. Ni la hemos manipulado ni la hemos tocado. Nada, y estamos súper contentos. La última noche hemos encontrado el objetivo que buscábamos aquí en Kekoldi. Es que ha sido tal y como lo ha dicho. O sea, totalmente eso, o sea. No. 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 Gracias.